Oh Dios es bueno Oh Dios es bueno Dios es bueno para mí Oh Dios es bueno Oh Dios es bueno Oh Dios es bueno Él me sanó Él me salvó, él me dejó, me dejó el cuerpo a mí Él me salvó, él me salvó, él me dejó Levanto mis manos Para agradecerles lo bueno que has sido conmigo bendito Jesús gracias Jesús gracias gracias yo ay yo sabré y vos Gracias Jesús Gracias Jesús Voy a ayudarme Y voy a vender Y voy a vender Y voy a vender Y lo bueno que ha sido Y voy a vender Y lo bueno que ha sido Conmigo Bendito Jesús Gracias Jesús Y voy a vender 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 Amén Cuántos se sienten alegres Y voy a vender Y voy a vender